No me hace falta entrada, yo lo tengo como recta No cojo curvas, soy el que te perturba Me meto en tu mente y como fuego prendo turbas Tú quién eres, mejor pregúntatelo a ti No quiero ser yo, el que te demuestre como MC Prende sí, como nací Así se hace, simplemente es base Clic, clac, ¿de qué me hablas? Prende fuego a mi mente, así es que me hipnotiza No seas demente, que no puedes quemar la ceniza ¿Quieres hacerlo conmigo? Prende fuego a mi mente, ya estaba prendido ¿Acaso tienes prisa? Dale tiempo a las cosas Loco, ponte la cornisa, sigue volando Pero sigue pensando en lo que realiza Mientras tanto sigue haciendo las cosas así Porque con tu puto patrón todo esto ha sido una misa No estaba prendido y yo sigo pensando No estaba prendido porque no estabas demostrando Estabas meditando como un monje yaolín ¿Quién eres tú? Yo soy el que con un din Te deja knockout con una rima, tarima Me das miedo, prima, mejor no te rimo Porque te dejo unos caos con una esgrima Son poesías limpias Soy lo que es el miedo para No estoy demostrando, no demuestro Si tú no demuestras, así que cállate la boca Vete pensando en lo que cuesta Sal las cosas porque después estás sacando una respuesta Pero resulta que solo estás levitando en esta puta encuesta Entonces cállate la boca, sigues votando ¿Dónde está? Lo que haces Hermano dime frases, no sigas hablando Porque si no yo pienso que no sabes lo que haces Y desperdicias la base y el minuto que te están brindando ¿Quieres frases? Le lleno tus encuestas No con molestias, sino con respuestas ¿Tú qué me dices? Estás en la recta Y me protestas como un monje Mejor te escondes porque no tienes para talar este roble Oble, no eres noble Simplemente con rap pobre no me contagia Mi mierda es como el cobre se vende No, no se vende porque eres nadie Simplemente déjate llevar por este simple baile Última A mí tu baile me la suda Yo puedo bailar desde el principio del año hasta comer la última uva Pero resulta que mi baile puede hacerlo cualquiera El tuyo no lo hace nadie Y yo porque yo soy cheluba Y no soy nadie, tampoco pretendo yo aparentar Yo solo siento que soy aire Y ahora ya pienso volar Y mientras tanto, tú metido en un container a contaminar Pero resulta que contra mí un freestyler no puede ganar Tiempo Tiempo Y la última, me metiendo las rayas La última curva acá El jurado da la de 3, 2, 1 Se la lleva a Cherudo Así Podía haber sido buro réplica no tuviera nada